Hola, ¿cómo están? Yo soy Dirisi y bienvenidos a un nuevo video. No olvides darle like y suscribirte para más videos como este. A todos nos ha pasado que queremos mejorar, pero no sabemos cómo. Y les aseguro que muchos pensamos que buscar mapas de edición y practicarlos nos hará mejorar, pero no. Aquí les traigo la guía definitiva de cómo yo mejoré y cómo ustedes podrán mejorar. Así que pasemos a los consejos. Cabe aclarar que los mapas de edición sí funcionan, pero en este canal les voy a mostrar unos consejos únicos que no verás en otro canal. Así que ahora sí, iniciamos. Juega creativo hasta masterizar una mecánica que quieras. No importa qué mecánica sea, ya sea noventas, un edit course, una jugada de algún pro player que te guste. El masterizar una mecánica implica practicarla demasiado, así es, muchísimo. Pero una vez que la masterizas y la tengas al pie de la letra, te juro que se te hará demasiado fácil esa mecánica que irás por cosas más difíciles. Y de esta manera vas a mejorar demasiado. Inspírate de un jugador. Si les soy sincero, no importa el jugador que sea. Busca un jugador que te guste mucho cómo juegue, cómo es su estilo. E intenta replicar su manera de jugar una técnica que te guste de él, una mecánica que amas de él. Y de esta manera la vas a tener que masterizar como vimos en el paso anterior. Y tengo que agregar que no tiene que ser una mecánica muy difícil o algo así. La verdad puede ser una mecánica que te encante. Que simplemente digas, yo quiero esta jugada en mi portafolio. De esta manera, créeme que vas a aprender demasiadas jugadas que nunca pensabas que ibas a aprender. Así que llévate al máximo, te recomiendo muchísimo este paso. Verás cambios muy notables. Juega por clips. En mi opinión, jugar por clips es llevar tus mecánicas al máximo, siempre, en todo momento. Este proceso tiene que ser llevado en creativo, ya que en arena no es posible muchas cosas que hacemos en creativo. Para eso sirve creativo, para mejorar. Por lo tanto, estaríamos jugando por clips, estaríamos llevando nuestras mecánicas todo el tiempo, al máximo, que masterizamos. Con este paso harás tus dedos muchísimo más ágiles en cualquier situación, más responsivos. Y créeme que juntando todos estos pasos, en pocos días notarás una diferencia muy grande. Te lo digo por experiencia. Juntando estos tres pasos ya, podrás tener tu propio estilo único. Por lo tanto, tendrás que buscar una sensibilidad. Ten en cuenta que tu sensibilidad tiene que estar de acuerdo a tu estilo de juego. Si tu estilo de juego es muy rápido, inspirado de jugadores rápidos, tu sensibilidad tendrá que ser alta. Al contrario, si tu estilo de juego es lento, ángulos, tendrás que buscar una sensibilidad baja a media, con la cual te acostumbrarás. Lo que te recomiendo es que una vez que tengas una sensibilidad, no la cambies. Quédate con ella y masterízala. No tengas miedo de probar sensibilidades nuevas. De esta manera podrás encontrar la sensibilidad que concuerde con tu estilo de juego. Como último paso de esta guía es aplicarlos en situaciones reales. Una vez que ya tengas todas esas mecánicas nuevas que aprendiste, que ya tengas una nueva sensibilidad para tu estilo de juego, tendrás que aplicarlo en PvP, en boxfights, en songwars y hasta en arena. Pero recuerda no pasarte mucho en arena, porque en arena son bien ratas todos. Y con esto terminamos la guía. Todos hay que recordar que lo que hace especial a Fortnite es que siempre puedes mejorar en cualquier ámbito. Y te recuerdo que esta solamente es una guía que yo considero que les podría ayudar para una mejora considerable en este juego. Por lo tanto está a su criterio si seguir algunos pasos o no. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Código de resillete en la tienda. Código de resillete en la tienda.